Buenas, hoy les sale el resumen de Psycho Pass temporada 2. Salió en el 2014 y la historia está ubicada un año después de la primera temporada. Algunas aclaraciones. La división 1 es Akane y Mika. La división 2 es Risa y Chisui. La división 3 es Domoto y Moe. Es necesario aclararlo porque en esta temporada están las tres divisiones operativas. Resumen, el primer caso comienza con el reparto de una nueva droga para tener el contrato matiz, llamada Lacoste. Donde unas conejitas y un robot conejo las repartían, pero el robot tenía holograma revelando una bomba que explota. Cuando se enteraron los inspectores Akane y Mika se pusieron en marcha y había un sospechoso que tenía la matiz nublada en la zona a la hora de la explosión. Era dueño de una fábrica de bombas y coincidía con la voz de un video de terroristas que se mandó después de la explosión. Así que fueron a su empresa. En la zona se nos muestra a los ejecutores Togane, Shinakawa, Yayoi, el ex inspector ahora ejecutor Ginosa y también se les unirá la unidad 2. Pero todo era parte de una emboscada con una bomba y el objetivo se escapó con un holograma de rehén. Al alcanzar al objetivo Akane no lo mata porque solo pasa al nivel de eliminación por 2. Así que Akane lo persigue hasta un edificio donde lo convence de derrendirse, así que logra usar el paralizador salvándolo. Pero en la inspectora de la unidad 2, Chisui, al perseguir al holograma, cae en una trampa. Así que el villano de la temporada droga a la inspectora y hace que ella mata a su compañero ejecutor. Cuando todos llegaron donde estaba la inspectora, solo estaban los restos del ejecutor y el dominador, que decía que le disparó a su ejecutor. Además, la inspectora había desaparecido y había una clave WC. Intentaron preguntarle a la bomba, pero parecía hablar de alguien desconocido. Así que Risa le dijo a Akane que ellos no buscaban personas no reconocidas por civil porque no son cazafantasmas. Mientras Akane le pidió a Chou que investigara el holograma y resulta ser el modelo de una niña muerta de un accidente de avión de hace 15 años, pero envejecida. Después recibieron una alerta de Kitazawa que había bajado sus ecopas. Lo interrogaron y dijo que alguien lo curó, pero según las cámaras solo entró el doctor. Hablaron con el doctor, pero todo era normal. Por recomendación del doctor, Akane decide pasarle la custodia de Kitazawa al equipo 2, pero cuando ya lo tenía en custodia de Kitazawa, se escapó con las bombas confiscadas, pero con su ecopas limpio. Dañando a Risa, Akane averigua que Kitazawa estaba en las alcantarillas, lo acorrala y el de la bomba revela el nombre de Kamui. El significado de WC, que no era lo que inocentemente creía Mika, es de unas bombas, unos baños, sino de su color, pero esta vez Akane no sabía si eliminarlo o no después de que detonó unas bombas. Más, pero Risa estaba ahí, tan enojada que lo mató sin dudar y así acaba el caso del bombardero. El caso 2, o en el siguiente caso, ahora se nos muestra que la inspectora secuestrada le sacaron un ojo y el villano revela su nombre, Kamui, diciéndole a la inspectora sus planes. Después de que la inspectora Risa se tomara un trago conginosa, recibe una llamada de Shizui. Entonces, la división 1, Akane habla con la directora para saber si había gente invisible para Sibyl, pero la directora dice que no. Además, la directora le advierte a Akane que Sakuya tiene el saikopas más alto. Mientras Mika capturaba a un político, este decía que Kamui lo clarificaría. Mientras, la inspectora Risa fue a un lugar donde Shizui dijo que estaba, pero resultó ser una trampa con un viejo de la secta de Kamui. El viejo estaba subiendo el estrés de la zona. La división de los ejecutores pidieron refuerzos. A la división 1, Akane mandó a Mika, pero Mika, al seguir fielmente en las instrucciones, el estrés subió tanto hasta el de la inspectora Risa que tuvieron que mandar a la división 3 para limpiar el área. Mientras Akane investigaba, se da cuenta que el político estaba conectado al lugar donde Risa estaba atrapada. Mientras se dirigen, Akane asume que Kamui se canfla con hologramas y lo que quiere es saber si el dominador funciona con inspectores. Pero Akane llega muy tarde y Risa ya tenía todo bajo control. Pero su psicopatch estaba muy elevado, así que los de la división 3 masacraron a todos los rehenes, incluyendo a Risa. Así que Mika se quedó perturbada y Akane se quedó indignada porque hicieron lo que Kamui quería que hicieran. Y así acaba el caso. Como la división 2 prácticamente se extinguió, los ejecutores fueron transferidos a la división 1, pero todos estaban tristes por la pérdida de Risa. Cuando Akane se dispone a investigar el dron defectuoso, va a la fábrica. Bueno, el dron fue el que los atacó en el hangar, en el primer episodio. En el primer episodio. Entonces van a la fábrica que Akane investigó en un lugar que era un holograma, mientras los ejecutores estaban jugando Free Fire de pollos. Pero lo que no sabían es que estaban controlando los drones y empezaron a eliminar al personal de la fábrica. Mientras Akane ve el signo de WC y se nos muestra que el juego se está jugando en todas partes, así que la situación se pone peor. Mientras Akane escapa de E, se da cuenta que el plan de Kamui es separar a los ejecutores para eliminarlos y robarles los dominadores. Apareciendo Chisui y Kamui, eliminando a todos los ejecutores y ejecutores de la unidad 2 y 3. No, solo la unidad 3. Entonces Kamui solo ellos se quedan a protegerse para capturar a Kamui. Y entonces Chion y los demás hicieron que el modo de pollo se quitara para que la gente se asustara y dejara de usar los drones. Pero cuando Akane llegó con Kamui, no le pudo disparar y se escapó. Y así acaba el caso del juego de los pollos. Al investigar el holograma del caso de la farmacia, vieron una coincidencia de un niño que murió en el mismo vuelo que el del anterior holograma. Como era otro niño del mismo vuelo, investigaron a todos los afectados del vuelo y encontraron a uno que igual se llamaba Kamui, que al sobrevivir fue curado por un doctor. Cuando le preguntaron al doctor, accedió a contar todo sobre Kamui. Mientras, cuando terminaron de envejecer a los hologramas, descubrieron que había demasiados impostores. Mientras, el doctor les dijo que Kamui sobrevivió al implantarse partes de todos los muertos del accidente y que se estaba vengando de Sibir por la edad oscura, porque ocasionó muchos accidentes de avión. Con todas las pruebas, Akane y su equipo discuten las pruebas y llegan a la conclusión de que el doctor de Kamui reemplazaba a las personas importantes con inmigrantes. Mientras, Mika descubre que Kamui quiere vengarse de la farmacéutica y descubre el nombre de Misako, que es la madre de Togane que murió hace 15 años. Y hubo un accidente de avión donde murieron 184 niños, pero la fundación Togane hizo dinero con la tragedia patentando la unión de cerebros usando a Kamui. Por eso, Kamui quiere vengarse de la farmacéutica Togane y Togane es un experimento de asintomáticos artificial, pero salió mal y por eso tiene un coeficiente criminal muy alto. Su objetivo es matar a los inspectores, como todo eso lo que concluyó Mika fue a contárselo a la interditora y revela que Misako es la directora, así que le revela a Mika la verdad de civil para ver cómo reacciona. Y Mika se vuelve cómplice. Después de eso, los inspectores investigan a un estudiante de la escuela de Kamui, pero se cambió de escuela una semana antes del accidente, así que lo fueron a investigar. Además, administraba el puerto donde estaba Kamui, En una reunión donde estaba Kamui comían algunos políticos, pero la comida eran cabezas humanas y toda su comida era carne humana camuflajada con hologramas, usando el desorden para que Chisui y Kamui los eliminaran con los dominadores. Encendieron el edificio, escapando Kamui de la escena, pero se quedó su amigo mostrándole que los animales que tenía como adorno eran personas en holograma y le da la oreja de la abuela de Akane, pero fue asesinada a manos de Togane. El último plan de Kamui era secuestrar un metro y dispararle a las personas, pero Akane intentando convencer a la directora de que no maté a todos los rehenes solo para matar a Kamui, pero la directora no acepta, así que Akane le dice al amigo de Kamui que lo comunique con él. El entonces Akane al hablar con Kamui le dice que si suelta los rehenes ella demostrará a Sibyl, pero la directora no quiere. Akane cuando llega al metro se encuentra a Togane, pero Akane le dice que sabe que su madre es la directora y que quiere oscurecer el color de Akane. Pero Kamui interviene, pero logran dejar con vida a Togane y Akane y Kamui van a Sibyl. Pero la directora interviene, pero Sibyl permite eliminar a Misaku y continúan su camino. Cuando llegan a Sibyl le da la respuesta a Kamui del color de Sibyl. Además Sibyl cambia para medir coeficientes colectivos, lo que revela el rodero Psycho Pass de Kamui, que es para eliminar. Pero Akane no quiere, pero llega a Togane para matar a Akane, pero Kamui protege a Akane y muere a manos de Togane. Pero las heridas de Togane hizo que muriera después. Así que acaba con Akane dándole una solución a Sibyl. Y ese fue el resumen de Psycho Pass temporada 2. Mmm, un poco menos gustoso de mi parte, pero fue disfrutable. Adiós. ¡Gracias!